Vengo a tu altar San Cayetano, llego hasta vos con devoción, traigo en mi alma una plegaria, traigo en mis labios tu canción. Novena a San Cayetano, patrono del pan y del trabajo. Cuarto día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pésame, Dios mío, y me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido. Pésame por el infierno que merecí y por el cielo que perdí, pero mucho más me pesa, porque pecando ofendí a un Dios tan bueno y tan grande como vos. Antes querría haber muerto que haberte ofendido, y propongo firmemente no pecar más y evitar todas las ocasiones próximas de pecado. Amén. Oremos. Jesucristo. Amén. Glorioso protector mío San Cayetano, que fuiste acérrimo defensor de la fe contra todos los embates de la herejía, descubriendo con destreza el virus, emponzoñado del error. Haz que apreciemos el don inestimable de la fe, sin la cual es imposible agradar a Dios, y rechacemos con prontitud y firmeza todas las sutilezas del error. Amén. Para alcanzar esta gracia y las demás que deseamos obtener por intercesión de San Cayetano, rezaremos tres Padre Nuestro a la Santísima Trinidad. Después diremos la oración final compuesta por San Cayetano. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Y líbranos del mal. Amén. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Y líbranos del mal. Amén. Oración compuesta. Mira, oh Señor y Padre Santo, desde tu santuario y lugar excelso donde habitas en el cielo. Y fija tu mirada en esta hostia santa que te ofrece nuestro gran pontífice, tu Hijo Santísimo y Señor nuestro Jesús, por los pecados de sus hermanos. Y perdónanos nuestras muchas culpas. He aquí la voz de la sangre de nuestro hermano Jesús, que clame a ti desde la cruz. Escucha, oh Señor, aplaca, atiende y envía a tu socorro. Dios mío, por tu gran bondad, ya que tu nombre ha sido invocado sobre nosotros, sobre esta ciudad y sobre todo este pueblo y obra con nosotros según tu misericordia. Oh Dios protector de los que en ti confían, sin cuyo poder y gracia nada existe de bueno y santo. Derrama copiosamente sobre nosotros, tu misericordia, para que a ejemplo de San Cayetano, usemos de tal modo de los bienes temporales, que no perdamos los eternos de la gloria. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San Cayetano, patrono del pan y del trabajo, ruega e intercede por nosotros. Amén. Les acompañó en oración su hermana en Cristo, Lisa Galeano, desde Florida, Estados Unidos, para servir a Dios y a cada uno de ustedes. Santa Teresita Radio, misionando con amor y servicio. Junto con vos hoy nos sentimos, hijos del Padre Celestial, hijos de nuestra santa iglesia, fieles cristianos de verdad. Nuestro San Cayetano, modelo de un heredano de Dios. Fuiste el sacerdote, pedí el milicio del Salvador, que en nuestra casa reine la paz, que no nos falte trabajo y paz, y que sepamos vivir con Dios en la justicia y en el amor. Amén. Amén.